Y yo como soy mareña, me gusta mi camarón. Y yo como soy mareña, me gusta mi camarón. Y a mí me gusta, soy a mí me gusta, soy a mí me gusta. Camarón de los pescados del agua, con de los pescados del agua. El morro y el bosco, y yo como soy mareña, me gusta mi camarón. Y yo como soy mareña, me gusta mi camarón.